Ay, marica, todavía no me he recuperado. Lo que? Dale! Recargando. Creo que este día es un penejado. Uh, nada. Nada de lo que le dije al demon que día, weón. A ver, un poquito a piro. Uy, adiós. Uy, adiós. Soltando bote de humo. Uy, topalo, hijo de perra. ¿De dónde? Nos matamos, no, ya lo maté. Sí. ¿A cuál? No sé quién era, marica. Estaba al fondo y me mostró la cabeza y se la volé y él me la voló a mí. Último miembro de los enemigos vivo. Segundo a la derecha, weón. ¿Alla moriste? En pin 1, en pin 1 exactamente, gringui. En pin 5, en pin 5. Pin 5, gringui. Ya te voy, ya. Pin 5, pin 5. Pin 5, pin 5, siguen pin 5. Pin 5 justo. Pin 5, quito. Muerto. Ya, listo. Perfecto. Lo mató. Berguil. Como debía ser. Berguil, lolas. LOL. Berguil. ¿Alguien rompió esa ventana o fue el enemigo? Puede que haya sido el enemigo gringui, pero tú abre tranquilo. Aquí te abaltó la ventana. Y hacemos la otra vez. Hay un piro ahí, gringui. Frente a tu ventana, creo. De pronto ya se fue. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Muerto. Buenísimo hacerlo. El último miembro de los enemigos vivo. Nadie se salva de esta encerrona. Arica no se muere. Ay, que hijo de perra. Está un toque, está un toque, gringui. Pero creo que lo tienes así tú. No, se, se tocó el hijo de puta este. Se chuto. ¿Y el compañero no tiene? ¿Tiene bolas o qué? ¿Bergil? ¿Le tocan hasta la ronda? Uy, mareca. ¿Qué sí se lanzó? Pasa por frente a la ventana. Lo pucho bien. Ah, ni siquiera lo pucho. No, no, no. No digo que el enemigo se lanzó. A ver. A ver, entonces lánzalo. ¡Lanzo! ¡Lanzo! Buenísima. Pasando la mano por la cara. Desde tiempos inmemoriales. Un ronroneo gringui. Miro izquierda. Hay un piro de las escaleras. Hay una mierda de estas que estalla aquí. Cuidado con eso. El piro de las escaleras se fue. Puedes entrar y destruir esto. Yo miro las escaleras. Voy a dejar de mirar las escaleras un segundo. Llamo. Eso bien. Eso bien. Te abandoné. Te abandoné. Te abandoné, Paz. Yo también te abandoné. Los abandonados podríamos decir. Nos abandonados podríamos decir... Parce. Estaba yendo a contra el mejor compañero. Ay, puta madre se me quedó La cagué, gringue Estaba en la otra bomba Vale En el hueco que se hace en la pared Tenemos cámaras, de hecho Creo que está hacia el noreste del todo Según lo que escucho Aquí Quedan 15 segundos Hay una ela encima de esa puerta Quedan 10 segundos Quedan 5 segundos Buen, buenísima Deceptores eliminados Victoria para los atacantes Bien Hicimos melo, hicimos melo Yo tuve toda la potestad de matarlo Y no sé qué pasó, gringue ¿Sabes qué dice? En vez de separar el dedo Se queda oprimiendo Como si ya lo hubiera separado Amareca Puerta láser colocada Alambre desplegado Alambre desplegado Muy probable que intenten hacerla a mi mano esta Porque no funciona Cerro, pero por favor Uno más, uno más, uno más Por ahí Uno más Sí, cuatro, preparado Uno más ¡Hasta la última vez! hay como así relax, Capcans, Capcans a ver, a ver solo tienes en esa puerta y en esa como decir por allá no hay Capcans por allá no hay Capcans, a donde estás mirando subiendo por aquí pin 4 no hay Capcans eran dos puta madre no, ya me han gastado las balas no entiendo como no la pude apuñalar ahí yo no sé por qué no la apuñalaste estuvo raro pero bueno, no importa cuidado que estoy aquí, perras el enemigo ha localizado una bomba ¿pero es directo? no tengo ni idea de dónde están por donde Virgilio por donde Virgilio por donde Virgilio por donde por... No me digues. ¿Pero ahí tú? La otra es esta perra. ¡Muerda! A las perras le voy a meter el puro en el pulmón. ¡Uy! ¡Oh, por dios! El pulmón. Ok. Se la que me la vea que va viviendo. Se la que me la vea que va viviendo. Esto gringo.